En nuestro segundo envío de nuestro programa Entre Tú y Yo, tengo que formular en este comunicado realidades, realidades que tendrán la afirmación de todos los públicos. Señores, en distintos programas de televisión, hasta en los noticieros, teniendo cosas más importantes para el pueblo, como el temblor de España, los muertos que hay diariamente en el hermano país de México y que los que viven en el exterior están ansiosos de llegar, el instante de escuchar noticias de lo que acontece en su pueblo, se han tomado el caso de Elizabeth Gutiérrez y del lector cubano William Levy como una gran noticia, como si la separación de los mismos es algo nunca visto en la historia de la humanidad. Es hora que los directores de noticias, tanto de Univisión como Telemundo, que el pueblo anhela escuchar y el caso de rompimiento de los artistas, por mucha fama que tengan, déjenla para los programas de chismes de la farándula.